Sí, muy pronto nosotros también vamos a estar inaugurando el local. Claro que ustedes van a estar invitados, pero le vamos a pasar la invitación para que ustedes también sean invitados. ¿Qué quiere decir usted alcaldesa de Aucayama? Mira, normalmente nunca estuve inversa en la vida política, pero a raíz de que fue presidenta de la comunidad, tuve varios problemas dentro del distrito. Uno, como que el distrito no está debidamente saneado. A nivel territorial, por eso es que Ancón prácticamente agarró una parte del distrito y que es también la provincia de Guaral. A pesar que nosotros nos opusimos, pues bueno, no tuvimos tanto apoyo tanto de la provincia ni el alcalde distrital y lograron quitarnos, estamos hablando de varias hectáreas que nos han quitado en la zona de Pasamayo, que ahora pertenecen a Ancón. ¿Y actualmente continúan esos problemas? ¿Continúan habiendo presuntos usurpadores? Claro, a raíz de eso tuvimos problemas de invasión, ¿no? Otros problemas que tenemos graves dentro del distrito es el saneamiento, ¿no? Y también el agua y el desagüe, que son lo básico que necesita Ocayama y que tienen problemas todos los pueblos, ¿no? Todos sus pueblos tienen ese mismo problema. Ahora, la idea de llegar a ser alcalde es ver cómo seleccionamos primeramente el territorio para luego proyectarnos en cada zona, cómo vamos a desarrollar los proyectos, ¿no? En el caso de Palpa, hay un proyecto, una obra paralizada, digamos, de hace bastante tiempo que es el servicio del saneamiento de agua y desagüe. ¿Y de qué manera está buscando resolver este problema? Claro, el problema de Palpa, como ustedes ven, los alcances anteriores ya compraron la posa de oxidación, pero es el mismo problema. No está saneado. Es el saneamiento físico legal que necesita el terreno para poder salir el proyecto, ¿no? Si no está el terreno saneado, ningún proyecto va a salir adecuadamente para hacer el trabajo completo, ¿no? Con todo el presupuesto completo que necesita cada zona, ¿no? Y por eso le decía, no solamente Palpa, sino todos los pueblos de Ocayama, todos tienen el mismo problema de agua y desagüe, ¿no? Donde he estado reuniéndome con toda la población es la misma problemática, ¿no? Y lo que nosotros queremos ver es el saneamiento y también el desarrollo integral, ¿no? Porque se está desarrollando Ocayama de forma desordenada también, ¿no? Entonces hay que darle todas esas cosas, hay que tratar de sanear antes de que Ocayama siga creciendo de forma desordenada. No hay zonas que sean industriales, no hay zonas, ¿no? Entonces la idea es llegar a la alcaldía para mejorar la calidad de vida de los aucayaminos, ¿no? En conjunto, ¿no? En el caso del proyecto arqueológico de Chicras se encuentra abandonada, ¿cuál es su posición y de qué manera busca apoyar desde el municipio este proyecto arqueológico? Claro, en el tema de turismo nosotros nos hemos planteado el turismo, vamos a tratarlo frontalmente, no solamente en Chicras, sino hacer todo un circuito junto con un pasamayo que tenemos en la playa, ¿no? Y durante los recorridos dentro de Ocayama tenemos zonas también turísticas para hacer todo un recorrido, ¿no? Y que sí vamos a ver toda la parte turística y sobre todo ambiental también, ¿no? Porque lo que tenemos en Ocayama también tenemos bastantes problemas de aguas hervidas. ¿A los adversarios políticos y a la población que de repente no piensa como en apoyo a tu candidatura? No, a la población que nosotros somos un nuevo partido, no, estamos invitadas en este partido, pero es un partido que viene sin ninguna corrupción, ¿no? Y por eso hemos aceptado la invitación a pertenecer al partido. Ahora, este, lo que decimos a la población es que se vaya sumando porque nosotros se ha acostumbrado a no prometer, nosotros no estamos prometiendo nada, lo que vamos a hacer es, como nuestro lema, no prometemos, trabajamos y cumplimos, ¿no? Ese es nuestro lema, no vamos a prometer nada que no vamos a cumplir, ¿no? ¿Para qué país ya tiene empezado a inaugurar su local en Ocayama, ha dicho? ¿Después de las inscripciones, no? ¿Después de las inscripciones? ¿Vas a ver con la quinsera de mayo o en junio tu vida? No, no, estamos en junio, porque primero nos inscribimos porque ahorita todos somos precandidatos, ¿no?